Muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a tu episodio del canal Master Time Minium desde Seven Days, estoy por aquí con el señor Metralla A las buenas tardes Ahí estamos, digo, lo mismo no va a hablar Bueno, vamos a darle por aquí que hemos montado un pequeño server a ver que tal va de rendimiento Que lo ha estado probando ya Metralla y dice que esto va genial, así que a darle Yo no tengo ni puta idea de Seven Days, o sea que es lo que me vaya diciendo Vale, me ha salido lo de las misiones estas de supervivencia Esas tienes que hacerlo así o así Vale, a ver como va esto Te han mandado grupo y demás, que le das la I Vale, a ver Ángel, Walda, grupo Vale, y aliado A 2,5 kilómetros Vale, ok, dame Dame un segundo, vale, porque como tengo que cambiarle alguna cosita Porque se le puede quitar el blur, ¿verdad? Para cuando Sí, sí, tú puedes quitarle todo lo que tú quieras Vamos a ver Calidad de reflejo, calidad del agua Distancia de detalles Sesao Vamos a quitar el sesao Que me sé lo que pasa con el sesao luego ¿Y dónde viene, dónde viene, tío? Había uno que era para el tema este de cuando girabas Cuando girabas la pantalla Para que no hiciera el efecto ese de blur ¿Sabes lo que te digo? Espérate, te lo miro Bueno, voy a girar sesao A tomar por un vídeo Es que si no, cuando giro la pantalla Hace ahí... Bueno, da igual Hostia, acabo de aparecer Y hay una mena de estas de... Tú por la mena no te preocupes ahora Márcala si quieres En el mapa le das la M A ver, ¿cómo se marca esto? Le das la M Vale, baliza rápida, ¿no? No, en vez de baliza rápida Le pones un... Guardar punto de regreso Y ahí seleccionas ya lo que quieres Y escribes lo que quieras Yo qué sé Pongo esto, por ejemplo Mina Ahora Ya está Pero especifica de qué porque Y quitamos la baliza ¿Se puede quitar la baliza rápida o no? Sí Joder 80 balizas rápidas en el mismo sitio Pues no sé qué coño es esto Toma, hostia, que le acabo de dar Esto tiene que ser metal, supongo Sí, puede ser metal, nitrato, plomo ¿Y qué era lo otro? Hostia, ya tengo aquí un gorro ciflón Que esté Bueno, si alguien se pregunta el por qué Llevo los cascos porque Como me venga algo Y no lo oiga venir Me llevo una hostia, ¿vale? Lo hemos puesto a nivel fácil Está puesto a cuántos? 120 minutos el día, ¿no? Creo que es más o menos Vale Darme un segundito Porque quiero terminar Todas las misióncitas estas Y ahora Voy tirando yo para la exposición Vale Me estoy tirando también para la mía Porque estamos a dos kilómetros y medio Vale Recogemos el saco y ya está Vale A reunir madera A ver, ¿dónde estás tú? ¿Esto era la m? Yo estoy hacia el oeste ¿Pero cuánto al oeste, tío? ¿Por qué no me sales en el mapa? A 2,4 kilómetros Ah, hostia, ya te he visto, ya te he visto Ya te he visto Que estaba mirando en dirección contraria Vale Y entonces yo ahora Si yo voy por este camino Voy hacia el este Ya te he dicho o este, ¿no? Sí, hacia el oeste Vale, ya, 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 ya Me sales arriba en el mapita Vale A ver Registrar basura Wow ¿Cómo se recogía? ¿Rápido? A la R R, vale, perfecto ¿Te refiero a recogerlo todo de... Del suelo y cosas por el estilo? Sí, tú le das a la E Te lo abre O te lo recoge Y luego para recogerlo todo Le das a la R Vale, vamos a por madera Uno y... Pero si ahora mismo la estamina Vuela, ¿eh? Ya, ya Para correr es el chip De toda la vida Sí, sí, eso sí Esa... Creo que es de lo poquito que tengo claro Y piedra debería haber por el suelo Piedra, ¿no? Sí, debería Pero luego buscas piedra Y no encuentras ni una Pero bueno Macho, pero ni una, ¿eh? A ver ¿Qué es esto? Un montón de porquería Vale Bueno, pues le voy a pegar puñetazos a una piedra Que esta es la mejor forma siempre de... La típica, tío Claro No hay que confiarle Si te haces daño, tío Cuando le pegas puñetazos a una piedra Aquí, ¿no? Aquí lo más que puede pasar Es que te he rompido un brazo, pero... ¿En serio? ¿Me puedo romper un brazo cogiendo piedra? Es posible No lo sé No lo he testeado Vale Fabrica Chael Pero... Pero con las nuevas modificaciones Que han puesto Al igual Vale, voy a quitar de aquí todo esto Que está en acceso rápido Que es agua y comida Y las vendas y todo esto Porque tampoco quiero... Las vendas, déjatelas Sí, no, pero... Pero me lo dejo en un sitio Que no esté en medio, ¿sabes? Ahí Y nos dejamos el hacha por aquí Ok Fabrica... Ropa de vegetal Ya está Vale ¿Se puede recoger la fibra? Vale Ok La fibra recoge las puñetazos, tío Sí, pero es que ¿Sabes lo que pasa? Que tengo la manía del Ark Y le estaba dando con... Con la E Ahí como un champion La capoc, tío Bueno, yo creo que tengo suficiente ya De todo esto Ok ¿Y qué es esto? Ah, vale Que le pego un puñetazo al suelo Dí que sí Estoy más duro Más duro de la... De la piedra del colleno, tío Tú eras Se equipaba automáticamente, ¿no? Lo que... Eh, no Tienes que equipártelo tú ¿Te lo tienes que equipar? Vale Vale Misión completada Por aquí no hay nada más Ok Uf Hay aquí una caseta Pero me da un poco... A la casa no entres ahora, tío Si estás a tomar por culo Donde estoy yo No, pero... Vale Esto ya está Y ahora reúne madera Ok Bueno, mientras tanto Voy completando las misiones estas Y ya está Sí, sí Sigue tirando para tu posición Vale Ya puedo fabricar un garrote de madera Perfecto Garrote de madera Fabricar Es buen garrotazo, tío Dí que sí Han mejorado, aparte, lo del tema del... Del cuerpo a cuerpo, ¿no? Voy a separarme un poco Sí, la... Disculpame La gispa está bastante bien ahora Disculpame si hay momentos en los que me cargo el audio, ¿vale? Pero... Es manía Vea, coche de policía Vale Plumas y piedras pequeñas Vale Vacío se dan Uh Uh, mama Esto es cemento Hay que seguir recogiéndolo como antes El tema es el cemento Viene bien, ¿no? El cemento ahora de momento Olvídate Bueno, yo lo voy guardando, ¿no? Es que te vas a sobrecargar Y luego vas a llorar porque no te puedes mover Bueno, también es verdad Ah, vamos a hacerle caso al experto Uh, experto dice Pues no me queda mirado Para ser experto Bueno, pues hoy vas a ser el experto Venga, va Vale, esto me lo llevo Pero con pintas Bueno Tú tranquilo Hostia, acabo de descubrir una caseta, tío Esto tiene que estar bien para ligarla A ver, ¿qué más hay por aquí? Uh, planta de patata Esto sí habría que llevárselo, ¿no? Eh, eso cógelo, pero corriendo Vale Me la llevo Márcalo en el mapa Márcalo en el mapa de hecho ¿Dónde estás? Me estoy llevando las patatuelas A ver, lo marco aquí Hostia No, si es por luego hace medio una idea para mi partida Vale A ver, guardar punto de regreso Y le ponemos, yo que sé Casa Y ponemos por aquí patatas ¿Vale? Para que sepas que por ahí hay patatuelas Porque yo en mi partida estoy ya por las granjas Y necesito pillar lo que viene siendo patatuelas Vale Para hacerme el guisar de verduras Pues aquí hay patatuelas Así que Perfecto Perfecto Vale, esto no se puede desmantelar No, ok Oye, pues sí que va fluido, tío Que me acuerdo las otras veces que hemos jugado al Seven Days Y jugando además en modo server como ahora mismo Y telita, ¿eh? Lo mal que iba Ya te digo que esta Alpha está la De momento es la que mejor optimiza esta Los demos los dedos para que sigas Vale, también te voy a decir una cosa Es la Alpha 19 Sabes que A ver si me entiendes Que lo mismo han tenido un poquito de tiempo para ir mejorando las cosas Que a lo mejor A lo mejor Esto tenía que estar hecho desde hace 25 años ya Que te digo una cosa Que hay juegos que llevan 18.500 años Y siguen igual de mierdas que Y cada vez van a dar mierdas Coño, mira, es una última, tío Que estoy esperando a ver si A ver si terminan ya el velo cero Que lo tendré que subir al canal ¡Ay, piedra pequeña! ¡Yupi! ¡Piedra pequeña! Venga, perfecto Buah, estás al lado de una ciudad Buah, de momento estoy más feliz que en brazos, tío ¿No hay zombies? Ya, bueno Esto es problema Cuando empiezan a salir Lo saben, ¿no? Veremos que ya estoy a 700 metros Pin ¿Qué es esto? No me quedan todos los bichos que veo Ah, una cosa muy importante Si jugáis en competitivo En competitivo y en cooperativo Cada uno que se vaya por una rama Ah, vale Para las mejoras, dices Sí, en plan Yo en la otra partida que tengo He tirado primero A por lo que viene siendo La comida En plantar huerto y todo eso Y mi compañero pues se ha especializado En lo que viene siendo Recoger más materiales Bueno, minerales, sobre todo Vale Y se va combinando bastante bien ¡Uhú! Estoy viendo ya un amigo Vale Hay por ahí un Hay un amigo Hay un Johnny, ¿no? Sí A ver, ahora lo que me gustaría Sería encontrar un puto nido Debe de haber Ah, nido Perfecto Venga Necesito plumas Para completar esto Bien, plumas Ya está Bueno, está cerca la gasolinera Al igual Fabriquemos arco Fabriquemos munición Al igual sería un buen sitio Para instalarnos la gasolinera La gasolinera fue donde Lo hicimos la otra vez, tío ¿Te acuerdas? Sí Si es que de normal Para empezar así Si no sabes mucho Lo mejor es pillarte un edificio grande Oigo algo Que esté Que esté hecho dormigón Mierda Mierda, mierda, mierda Oigo algo Si ves algo Si escuchas algo que gruñe Corre porque te van a morder el culo Ah, ya lo he visto Ya lo he visto Espérate, tío Hay que probar No, digo si gruñes Es un zombie y no pasa nada Si el problema es que te salga un lobo O un oso Ah, no, no Este... Toma Este es el amigo, ¿no? En toda la espalda Toma Ah, escúrtele el lobo Uh, que lo he matado ¿No? ¿Sí? Claro Sí, sí Está muertísimo Bien hecho, amigo Vale Acabo de matar a mi primer zombie Soy feliz Estoy preparado para... Sí, sí Estoy preparado completamente ya para el futuro Ahí Otro Hola, señora Buenos días Madre mía, tío Señora, póngase algo de ropa Que estamos en YouTube Que luego le demonetizan Joder, tío Qué puto susto me has dado, cabrón Te podrías haber hecho un personaje un poco más guapo La madre que te parió, tío No te he pegado de milagro Bueno, se ponen de cuatro golpes Bastante bien Ahí está fácil ¿Hacia dónde vamos? Claro, claro A ver, evidentemente No lo vamos a poner en el sitio restando yo Tiempo habrá para complicarse Aquí al lado tenemos la gasolinera Venga, pues vamos a echarle un vistazo Y limpiamos la gasolinera ¿Hacia dónde? Pero... Hacia aquí Te lo digo Porque así para empezar Es un edificio que tampoco es muy complicado de limpiar Y es bastante seguro Por el tema de... De la esta De que es este hormigón Vale Y tenemos una ciudad al lado Que papi hace gusto Aquí hay cosa Ya, esto es... A ver... Eso es nitrato de pólvora Eso de momento no nos hace falta Bueno, porque lo marco Ahí, marcarlo, sí Me parece que lo vayamos teniendo marcado Tup, turup, turup Buenas tardes ¿Ya está muerta? Ya Por Dios Ahí, ahí hay un jabalí Eh, sí Venga, pues pégale tú Eh, no Yo no pienso pegarle Aunque me sé la broma esta Espérate Eh, déjame que me equipe al menos el arco O algo A ver, tengo un hacha de piedra de nivel 2 Creo que esto no me va a servir de mucho Y el arco... Tengo muy pocas flechas Tengo tres flechas nada más No creo que sea una buena idea, ¿no? Ahí va, ahí va fallo la flecha, ¿sabes? Ahora se está justo No sé si lo estoy dando Imagino que no Uh, se ha muerto, tío Perfecto Vale, esto para sacarlo había que hacer un cuchillito No sé qué historia, ¿no? Sí, pero primero tienes que utilizar huesos Vale Cuando tengo huesos ya pillas y te haces el cuchillo 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 y hueso Ah, vale Que todavía no tengo suficiente Son cinco, me parece Vale Vale, pues tengo un ejince de muñeca ¿En serio? De primera, sí Vale, ya tenemos grasa animal y todo Vamos bastante bien Y una infección Subiéndome Perfecto Vale Siempre empiezo igual, ¿sabes? Siempre empiezo con un brazo roto Una pierna rota Ya la costumbre Comida Comidicua Vale, vamos bien, vamos bien A ver, más cosas por aquí Ey, oigo zombies Ah, vale, está adentro Míralo Ah, vale, está adentro, sí A ver Lo del tema de ir juntos y eso Pues... Más o menos sería recomendable Vale, este está tieso Oye, la otra vez que jugamos esto Estaba como mucho más complicado, ¿no? ¿Es posible que se te fuera un poco la flapa Poniendo el nivel la otra vez? No No es posible Es seguro No me pregunto si es posible No me pregunto si es posible Yo te he dicho Voy a hacer un cofre aquí fuera ¿Qué labrán ellos? ¿Limpiamos aquí abajo o qué? Sí, sí, pero voy a primero poner un cofre aquí fuera Ah, bueno Para soltar mierda Vale, vale, vale Porque ves que voy un poco sobrecargado Y tampoco es plan de... Venga, montate ahí una caja Anda ahí, tenemos enfrente... Eso no estaba antes No, eso es nuevo Esa tienda es nueva de este alfa Vale, perfecto Genial Estupendo, maravilloso Me gusta A ver Vamos guardando todo aquí, ¿no? ¿Desbloquea el cofre? Es que la estoy utilizando ahora mismo Ah, vale Oigo mucha fiesta por ahí, tío Ya suele pasar Eh, tengo cinta de embalaje, tengo madera O sea, lo que significa, ¿no? ¿Qué tienes para entalillarte? Sí Venga, a ver Vamos a empezar a dejar cosas por aquí Eh, ¿cómo se deja rápido? Con Tienes que darle a shift Pero lo has cogido todo Qué grande soy, tío Perfecto ¿A qué? ¿Al shift? ¿Has dicho? Si le va a dar un shift y clic Y te lo va pasando automáticamente Vale Luego ya haremos un Una zona de almacenamiento en condiciones, ¿no? Sí Luego ya cuando despejemos la gasolinera ya Hacemos una tablilla en un momento Vale Y esto sí me lo voy a quedar Para ponerlo por aquí ¿No has puesto tu saco? Eh, no lo tengo encima ¿A la menos creo? ¿Es una especial? No, porque No lo he puesto todavía ¿Dónde estás? Como que no puedo usar la tablilla Ah, no, la tablilla solo es para la pierna Vale Ah, no, lo puedo utilizar para la muñeca Bueno, la tablilla que está diciendo Metra Ya es simplemente que te puedes entablillar Cuando tienes un Una herida Pero se ve que solamente es para las piernas Ok Vacío Bueno, vamos a bajar por aquí A ver qué encontramos Hola, buenas tardes ¿Sabes qué me escribió el otro día un testigo de Jehová, tío Por el Telegram? En la nueva Hostia, qué susto Qué susto me ha pegado, tío Hay otro allá al fondo, ¿eh? Soy yo, cabrón No, no, no Este Oye, ¿dónde está mi lanza de piedra? Lasco que tú Vaya, como Dios ¿Qué pasa, que lo has tirado o qué? Pues ya he tirado el zombi Para no te maldices el culo y... Ah, y me la he quedado yo Jejeje Lajada tú Eh, toma ¿Cómo se tira esto al suelo? ¿A la qué? Soltar a la de... Ahí la tienes Vale Ah, vamos para arriba para ir limpiando Vayan abriendo la puerta de mientras Sí, están ahí haciendo su pequeño destrozo, desde luego Hola Amigo Por favor, abra usted Venga, vamos, hombre Tengo ganas de pegarte Pues tío, te lo prometo Me escribió un testigo de Jehová a través del Telegram De pronto me dice... Bueno, me manda un mensaje de estos con vídeo y tal Y digo, ¿y esto? ¿Cuánto de qué viene? Dice, no, que... Tuvimos relaciones comerciales hace tiempo Y digo, que yo he tenido relaciones comerciales contigo Digo, no te crees tú eso, vamos Ni harto vino, amigo ¿Está ya muerto, no? ¿O qué? Sí, ya, lo acabo de rematar yo Ah, vale Oye, los cadáveres se podían también... Eso no era la 16 Vale Pregunta del millón Eh, ¿hay... Bodyblock? Sí Sí, hay bodyblock Vale, hay que tenerlo en cuenta eso Sobre todo yo Que soy muy de ponerme justo detrás para ver... Para ver quién viene Eh... Vale Podemos ir registrando Hola, señor Steepers Deme su corazón Que están conquistando Vaya, conquistando a base de lanzazos, tío En el pecho Sí que sí, hombre Una fondo... Ay, caja Jejeje Que te pensabas que te ibas a escapar Ok, por aquí está todo looteado ¿Dónde está? Fuera Aquí afuera Pegándole A un señor Espérate, ¿qué me voy a ir? Me hubiera sentado mal el vino ¿Qué ha sido eso, tío? Acabé, te encontré dos Se oye cosas allá afuera, ¿no? Sí Hola, zombies Ven aquí Abre... Abre hueco Ven aquí, con la misa Hostia Uy, va, iba Vaya, me ha llevado un golpe Vaya, me ha llevado dos golpes ¿Por qué? Ah, vale ¡Ah, Dios! Espérate Vale, pues, estamos muertos Que no, que no Vamos a estar muertos Yo estoy sangrando y todo Tío, no tengo vendas Joder ¿Te crees? Me han pillado ahí Me han hecho ahí el bucaque de la vida Uf Me han hecho ahí un bucaque de la vida Me han pegado Los dos que tenía yo delante Y el que tenías tú detrás Y me han hecho ensangrado Cuando no tenía casi vida A ver, cuidado que oigo Oigo a otro ¿Te has muerto o qué? Parte positiva Parte positiva Que al haber muerto ahora Aparejo sin el índice del brazo Sí, sí Lo cual Es positivo Parte negativa Es que oigo gente Y no sé de dónde vienen A ver Bueno, yo mientras tanto Voy a ir recogiendo por aquí Todo lo que pueda Y ya está Otra parte positiva Que al haber muerto Han despauneado todos Que han despauneado En la calle ¿Qué van a despaunear? Están aquí Ah, ¿le estás pegando tú al de fuera? No, yo no estoy en la calle Yo estoy aquí adentro Vale, te estoy viendo Pero oigo golpes Fuera Ya, está en la calle Déjalo, que abro la puerta, tío Si lo haces feliz Vale, esto de aquí Lo estás looteando tú, ¿no? Me voy para otro lado Entonces Ten cuidado cuando subas arriba No, no De momento no Ahora llevamos los dos Tenemos congelador, tío Podemos tener las cervezas fresquitas Hombre, no lo dudes No lo dudes que eso es para eso Algo positivo Tener que tener Uf, qué bien, tío Voy a registrar un baño En mitad de una pandemia de estas El sueño De esta cuarentena, tío Registrar baños Sí, sí, tío Además así cagao, ¿vale? Para que te apetezca más todavía Sí, tío No te den ganas de vomitar Nada de eso Vale Es muy apetecible, la verdad Vale, por aquí Esta es la escalera de subida Sí De subida y de nuestra muerte Vale, a ver Bueno, lo hacemos Vamos bien Esto ¿Tienes madera? No Madera y piedra me imagino que necesitaré para reparar esto ¿Para reparar el qué? ¿El garrote? Sí El garrote solo es madera A ver Bueno No, un segundito Que dejo cosas y voy para allá Sí, sí Y así ya he pasado Reparo esto Sí, estoy tranquilo Tú, 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 tú Venga Y así ya he pasado completo Completo misiones Se va regenerando la vida, ¿no? Cada X tiempo Sí Vale Y si te pones healing factors recupera antes Ya Vale ¿Por qué la de nivel 2 no puedo repararla? Pues no tendrás algo No tendrás los materiales requeridos o algo Ah, vale, vale Necesitaré piedra lo más seguro entonces Vale Vale, pues esto está Entonces Ahora tengo que hacer una estructura Según bloque de estructura de madera Fabricamos Ok, hazla Sí, por ponerlo Y así me voy quitando misiones Venga Puedo ponerla por aquí, por ejemplo Y me lo llevo Ok Tú, 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 tú Venga Voy para adentro Again Ok Debería subirme Cuidado con esto Me cago en ¿Qué pasa, tío? No lo sé ¿Qué pasa? Pues es que el parkour no me está funcionando No sé si es porque no tengo estamina o qué Pues al igual Tiene que ver Sí, pero yo qué sé Es como que No soy capaz de subirme Ahora Que no era capaz de subirme A un puto coche Joder, y ahora de pronto Soy Usain Bolt aquí Corriendo Bueno, ok Vamos para arriba Lógica es este juego, tío Lógica es este juego Sí, sí, tío O sea, pero que estaba ahí Estampándome contra ¿Estás en la parte de arriba o...? No, estoy en la parte de arriba Ah, vale Estoy oyendo ruido Digo, a ver si... ¿Estás mirado ya los baños y todo esto? No, yo creo que es lo interesante A pegarle a la parte de arriba, ¿no? Del todo Sí Bueno, estoy viendo muertos por ahí O sea que Me imagino que ya has llegado A ver... Hola ¡Eh! Esto no se podía poner aquí Bueno, pues yo que sé Póntala así ¿Sabes cómo cuando no te fías Ni de tu sombra Ibas poniendo bloques Para no caerte Por los agujeros? Pues así voy yo Sé lo que es esa sensación Tan maravillosa, tío Vale Aquí no ha quedado en nada, ¿no? Por lo que veo Te has cargado hasta el motorista Allí hay y todo Hombre ¡Ey! Cuidado ¿Con qué? Ah, vale, joder Hasta dónde lo he visto ¿Dónde ha salido? Eh, tu espalda Madre mía Vale Joder, ya llevas un poquito Serás cabrón Tío Y... Unido Píllalo Bueno Aquí arriba es donde empieza la fiesta Cuidado Perro Te he hecho que he cuidado Sí, no No subas, ¿eh? Vale Qué cabrón Dice cuidado Y se queda ahí abajo Anda que ha subido Cuidado Yo te he dicho que cuidado, tío A mí no... Sí, sí, sí Ya, ya Con eso ya está, tío A ver No te puedo echar nada en cara, ¿eh? Toma Muy bien Toma, pilla A ver, voy Dame un segundo que habrá esto Qué cabrón, ¿sabes? A ver Vale Equipado Tengo la herramienta de cableado Y tengo también El esquema del martillo de hierro Vale Guay Lételo A ver ¿Esto se lee? ¿Cómo se lee? A ver Usar Ah, yo tengo la fiesta de la gasolina Ya me acabo de pasar el juego No podría costar Tranquilamente 35 de vida No, no he muerto Yo qué sé Pues porque estamos en fácil Uh Uh, mama Vale Ahora sí que sí A ver Ya tenemos por aquí Lo del yunque Vale Muy guay ¿Y qué es esto? Una pala de piedra Bueno Esto es un cagarrazo Pero bueno Al menos este nivel 2 A ver, señor Dígame Deje de golpear A la puerta Era un zombie He tenido que bajar A explicarle Cómo conocía a su madre Pero chico Cómo ha bajado hasta allí Así Oye Los perretes se podrán Sí, pégalo Pégalo Si puedes Pégalo Sí Piel le estoy sacando El otro no sé qué es Pero vamos Viéndole la cara al bicho este Yo no me lo comía, eh Por la grasa Carne podrida y demás Carne podrida Acapetecible, tío Me acaba de entrar hambre Sí, a que sí Es como muy de Muy de querer comértelo, tío Sí No sé Vale, bueno Pues esto está Aquí arriba es donde Tenemos que montar el rollo Para Sí, pero ahora Voy a coger un poco de madera Que me hace falta Y nos tendríamos que hacer por aquí Una bajada rápida Pues la bajada Tenemos que tener una subida rápida La bajada rápida Ya está Saltas y Ya damos por culo Venga Vamos a ver ahora Cuántos puedo hacer Siete Venga Me parece bien Pues sale Siete Uy Un poquito sobrecargado Pero bueno Lo normal A ver Ahí Ahí Como se notará La estamina De los niveles bajos Que te las fumas Pero Esto tenía físicas ¿No? Esto no era como el Minecraft Sí Esto Aquí tiene Cada bloque Tiene su peso Tiene su aguante Y su estabilidad Vale Bueno Pues he hecho una escalerita aquí Bien A ver Ahora estos bloques Se podían mejorar ¿No? Sí Con el hacha de piedra Sí, sí, sí No puedes mejorar Vale Necesito Más madera Ok Let's do this Me he quedado sin piedra Para parar el hacha Vale Pues Voy a terminar De mejorar Lo que son las piedras estas O sea La Los trocitos estos Y yo creo que por aquí Más o menos Esto va a estar Ok A ver Vale Cuatro piedras Perfecto Este artículo Necesita reparaciones Pero como Ah, vale El artículo Coño El que llevo en la mano Tócate los cojones Manolin Vale ¿Y con qué se repara? Necesito piedras ¿No? Entiendo Pero vaya de mierda Subida Me has hecho aquí ¿No? Hermano Me has subido ¿Por qué, tío? Tienes que ir haciendo ahí Tío El parto de la vida Practica Yo qué sé Está hecho de puta madre Es mi primera escalera Si no lo discuto No lo niego Pero Que te lo podías haber currado un poquito Está curradísimo, tío Lo que pasa es que Eres un mierda Y un quejita Te lo sabes, tío El puto flamer De toda la vida ¿Esto qué da? ¿Esto da? ¿Da piedra? Sí, da piedra A ver si puedo reparar esto Eh... ¡Mierda! No puedo repararlo Tío, ¿cómo coño se repara? Necesito piedra Pía piedra, tío Sí, lo que pasa Que no te creas tú Que está tan fácil Encontrar pedrusquillos Por aquí, tío Que yo qué sé Que me salgo a la puerta De mi casa Y seguro que encuentro más Pero Lo que es aquí Joder Sí, sí Van caros Van caros Las piedrecillas Están caras, tío A ver si puedo reparar ya esto Reparar Gracias, hombre En más ¿Puedo reparar? Dos Incluso Vale Sobrecarga o no De Neswan Creo otro cofre Y Sí, voy a Dice Reúne piedra pequeña ¿Y de dónde coño? ¿Esto cuenta como piedra pequeña? Sí Una de cinco Vale Si pone piedra pequeña Cuenta como piedra pequeña Uy, calla Que está sonando aquí El móvil Bueno, el móvil El reloj Ya, el típico Casio, tío Sí, sí Pues casi, casi No te vas a caer tú Que no El mítico Tío El PPS A ver Por aquí hay más piedras Joder, vamos El gameplay De recoger piedras, tío Genial Aquí tenemos algo No sé qué es esto ¿Dónde está el señor Dae? Aquí En la parte de ahí fuera ¿Me ves? Sí, sí Es que te voy a regalar una cosa Hay una Y aquí tenemos otras dos Del Del nitrato ese O lo que haya dicho antes Esto es carbón Todo A ver Give me something Para que no vaya llorando Por la vida Gracias, tío Cuatro de cinco Y me falta una Un cinco de cinco Cinco de cinco a la una Cinco de cinco a las dos Cinco de cinco A las tres Vale Ya puedo hacer la fogata Pero Antes que Tengo que soltar Todo lo que yo encima Tío Voy cargado Los pinceles estos ¿Para qué coño? Para pintar Para pintar, ¿no? No Yo que sé A ver, un pincel Podría haber sido Para operar a alguien De apendicitis, ¿sabes? Igual, ¿sabes? Sí, me parece bastante lógico Sí, sí, sí Me parece bastante lógico Que sea para pintar Está bien pensado El juego este La verdad es que sí Oye ¿Los nidos En este nivel Está puesto para que Para que vuelvan a salir ¿O no? Los nidos, sí Vale Vale Ya tengo un hacha de piedra Nivel tres Vale Vamos a ver Vamos a hacer una fogata Y un cofre Vamos a poner esto Toma, señor Dae Y cofre Por aquí Dame un segundito Que estoy 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 procediendo, tío Vale Tenemos que localizar ya El vendedor Ya me ha salido La misión Pues no, correcto Va Esto en algún momento Lo organizaremos, ¿verdad? No dará tanto asco Sí Sí, en cuanto Porque se van las cosas Arriba Va, luego ya Nos pegamos unos paseitos ¿No se pone mal aquí La comida Y todo ese tipo de cosas? No, no, no No te preocupes Que no Toma A ver ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Qué mata? Ah Ah Vale Herramientas Varias Hacha de nivel 2 tenía Gracias Pues ya tienes otra Sí Lo que voy a hacer Va a ser guardarla En el cofre Directamente Como usted quiera Y esto Zombies ¿Dónde estáis? Ah, sí Tal cual Vale Limpiamos entonces Este sitio, ¿no? A ver Aguanta Que llego Zasca 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 Joder Pues creo que se ha muerto Ay, este zombie es nuevo Sí, bueno Eso es un cadáver Podrío, coches de esos No Digo el de la tía El otro sí El otro está más tieso Que Tiesini, ¿sabes? Está más tieso Que la Mohama Es una reskin Un zombie que ya había Por aquí oigo zombies Pero no sé dónde están ¿Estás por fuera? Yo estoy aquí en el tejado Ah, que estás ya Joder, tío Pero por favor ¿Quieres tomártelo con calma? Sí, tío ¿Y él siguiendo con calma? Estás asesinando con furia No con calma A ver ¿Dónde está? El siguiente se llama calma Vale Vamos a abrir esta mierda ¿El cofre que aparece bloqueado ¿Por qué lo estabas abriendo tú? ¿O por qué? No, porque está bloqueado ¿Y esto se puede abrir? ¿O qué? Sí, hombre Empieza a pegarle hechazos Hasta que lo abras Vale, que no hay ganzúas Ya, voy a ir para allá ¿Cómo se sube y cómo se baja aquí? Vale, ok A ver ¡Ey! ¡Ey! Interesante Una caja de electronics De estos Ya ves, ¿eh? Vas ahí a tope Sí, si no fuera porque me acabo de cargar Lo que lo sujetaba En lugar de la caja ¿Vas a tope? Es la parte que me falla todavía ¡Uh! Kit de reparación Palada de piedra De nivel 3 Vale, tiene una palada de piedra De piedra de nivel 3 Adiós Ahora Y otra caja de stats electronics Lo que sí que había leído Es lo del tema De que el loot ahora No es tan poderoso Mira, otra palada de nivel 3 Y 17 de hierro No, ahora Va por tiers ¡Eh! ¡Ah! ¡Oh, mamá! Lo que hay aquí Vale Y creo que de por ahí arriba Ya está todo Ok Venga Me llevo una silla de oficina, tío O sea que eso luego Mira, ven, sube Ya he desbloqueado Ya he desbloqueado el cofre Ah, lo has desbloqueado Voy Tengo que ir a comer A ver Tengo que ir aquí comida ¡Wow! Tomate Tomate Comete mis guisantes ¡Wow! Trabuco y todo, tío Quédate, Trabuco, si quieres Yo me quedo con los guantes Esos, pochos No, lo he recogido todo Espérate un segundo Que te tiro Toma A ver Pilla, comida Ah, llevas Ahora que lo acabo de mirar Llevo yo también Usar y comer, ¿no? Sí Pues al Compartir y vivir, tío Alimentándome El icono cuando se quita ¿Se quita al rato o qué? Sí, se quita al rato Vale Te iba a dar yo Te iba a dar yo Bueno, está la coraza Está con parches Esto me lo voy a poner Y tú decías que quería los guantes El protector de nudillos No, con los protectores de nudillos Me sobra Vale Voy a ir pegando este de momento ¿Quieres una lanza de nivel 2? ¿O va bien? Nada, tengo yo una de nivel 2 también Vale Sensor de movimiento, tío Hemos conseguido un sensorcito de movimiento Ya ven El trabuquer El trabuquer Lo han bufado Hay que ponerle munición, ¿no? A esto Oye, se te deja aquí una lata de comida Pues nada La como yo ¿Que me deja una lata de comida? Te he echado dos latas de comida Ah, que me has echado dos, tío No lo he visto Perdona Eh, vale Voy a comerme también unos guisantes Que esto no parece que se quite Mientras tanto así Recupero un poco de vida Eh Oh, perfecto, tío Bien He podido recargar y todo Vamos a probar esto Contra el pecho de alguien ¿Te ofreces voluntario? Yo me ofreco voluntario No me va a hacer nada A ver Oye, pues así Está de puta madre Lo del tema este Que está enfrente de Ya ves Hay un hue de cosas aquí Sí, sobre todo Electronic Electronic path Sí, pero bueno Ahora de momento Ahora de momento No nos sirve Pero para más adelante Está de puta madre Más adelante Mira, por ahí viene un zombie A ver, espérate ¿Dónde está? Ven aquí, amigo Señor zombie Lo estoy escuchando No me van a correr En círculos Ey, ey, ey Ey, mamá Suena fuera, ¿eh? A ver Si estoy fuera, pero No, pero por el lado derecho Espérate Bueno, si por el lado derecho He pasado yo ahora Y no lo... No, pero el lado derecho De fuera, fueraísima Mira, aquí está Buenos días Oiga, señora Fin Sí funciona el trabuco Sí Creo que sí La necesidad de recarga Es un poco... Ya, bueno Pero da igual, tío Es súper gustoso Volarle la cabeza así A un zombie Vale Pues esto Por aquí se va a quedar Estupendo Pues apañado Bueno Pues siguiente día Continuaremos un poquito Ya con la construcción Y todo eso Hoy hemos hecho Un poco De investigación En lo que es la parte esta Ya tenemos Más o menos limpia Lo que es la gasolinera Y tendremos que empezar A fortificar Y a investigar un poco Porque tendremos que ir A ver al comerciante Míralo Parece un empollón Lo dicho Nos vemos En el siguiente episodio Chao, chao